Hola, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto tenerlos nuevamente acá en este espacio. Bienvenidos a nuestros afiliados y no afiliados que están conectados hoy con nuestra programación de redes sociales. Mi nombre es Andrea Romero, soy la coordinadora de los programas de recreación y cultura en Compensar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es cómo sobrellevar el duelo en las personas mayores, especialmente en esta época de pandemia. Este tema en el marco de nuestra estrategia de bienestar integral en Compensar. Y para esto tengo una invitada muy especial que en breve le voy a dar la palabra, no sin antes contarles un poquito de quién se trata. Bueno, les presento a María Conchita Fernanda Ramírez. Ella es de profesión matemática, así también como administradora educativa. Actualmente ella cursa una carrera en teología. Ella es especialista en comunicación y planeación social y tiene una amplia trayectoria en temas sociales en el sector público y privado. Actualmente María Conchita es la coordinadora general del Consejo Distrital de Sabios y Sabias. Gracias. Bienvenida María Conchita, es un gusto tenerte acá. Andréita, muy buenos días y muchas gracias por tu gentil saludo. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Esperemos que podamos tener una conversación muy enriquecedora sobre este tema tan complejo. Muy bien María Conchita. Bueno, entonces para dar paso a esta conversación, pues básicamente para nadie es un secreto que esta época de pandemia pues ha sido bastante dura para las personas mayores especialmente. No solo por aquellas que quizás están juiciosas cuidándose en casa, pero que de una u otra forma pues han presentado un nivel de deterioro, digámoslo así, importante pues porque su estilo de vida ha cambiado. Pero también por otro lado, aquellos que han padecido la enfermedad producto de esta pandemia y que en muchos casos han fallecido porque así lo muestran nuestras estadísticas. Estos fallecimientos por supuesto han hecho que las familias sufran hoy un duelo por la pérdida de su ser querido. Y pues las personas mayores que han convivido por años con estas personas tan especiales, con estos seres queridos, pues obviamente están pasando por un duelo importante, no solo ellos, sino también sus familias. Entonces María Conchita, pues para entrar en materia un poco, hablemos específicamente de qué entendemos por el duelo. ¿Qué es eso del duelo que están viviendo hoy nuestras personas mayores? Anderita, el tema del duelo en este momento, en esta época, es un tema que se está haciendo muy avanzado, digamos así, por las características. Cuando nosotros estamos hablando del duelo de una muerte, porque duelos hay muchos, pero el duelo de la muerte de un ser querido. Podemos decir que el duelo es una emoción ante la pérdida, una emoción dolorosa ante la pérdida, porque no significa que uno se haya olvidado de la persona que falleció en nuestra definición. Decimos que es el superar el dolor de una pérdida, que no es el olvido de la persona que muere. Y debemos hacer un duelo sano. Y un duelo sano es el que consiste en encontrar la forma de recordar al ser querido y adaptarnos. Esta parte es muy importante, Anderita, adaptarnos a nuestra vida sin la presencia de esta persona. ¿Por qué es tan doloroso el duelo de la muerte? De la muerte de una persona y mucho más si esta persona es un ser querido. Porque nosotros desarrollamos nuestra vida con base en relaciones. Las relaciones desde que nacemos, la relación con los padres, con los hermanos, con la familia, con la escuela, después con el trabajo, con la sociedad. Todo se vuelve relaciones que son las que nos permiten vivir, las que nos permiten mostrarnos en lo que somos. Y cuando esas relaciones se cortan, cuando esa persona desaparece, estamos rompiendo una parte fundamental de nuestra vida. Sin embargo, la relación sana es aprender a vivir, a alimentarnos de lo que esas relaciones nos dieran. Alimentarnos del ejemplo de los padres, alimentarnos de lo que fue el acompañamiento de los hermanos, de los amigos. Alimentarnos de las enseñanzas de los profesores. Que es la manera de continuar, de otra manera, esas relaciones. Y entonces hacer que el duelo tenga un factor menos doloroso. Y sobre todo esa sensación impotente como de que ya esto desapareció. Entonces el duelo es inevitable. Es inevitable ante la pérdida de algo. Y mucho más ante la pérdida de un ser querido. Debe ser un duelo sano. Es un duelo que nosotros mismos sanemos nuestra emocionalidad. Y podamos mantener con base en los recuerdos esas relaciones que nos enriquecieron cuando la persona estaba viva. Así es María Conchita, tal como lo mencionas. Pero a mí me queda una gran inquietud y es que definitivamente cuando uno observa los diferentes casos, cuando fallece un ser querido, pues hay quienes lo aceptan de una forma muy distinta a otros, ¿no? Uno ve quizás a veces personas muy tranquilas y en otras ocasiones ve personas muy acongojadas, familias muy adoloridas, en llanto, en expresión, en todo lo que dicen de lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, hay una cantidad de cosas que aparecen en ese momento de la pérdida que uno dice, bueno, ¿por qué un comportamiento puede ser de tranquilidad y de paz? ¿Pero por qué en otros escenarios hay tanto sufrimiento, hay tanta amargura, hay tantas lágrimas? ¿Por qué crees, María Conchita, que el ser humano sufre y tiene estas emociones a veces tan negativas, por no decirlo de otra forma, o encontradas, o quizás sentimientos de culpa, de remordimiento? ¿Por qué crees que se da todo esto y por qué otros lo superan de una forma muy distinta? Bueno, Andréita, la riqueza de la vida y la riqueza de las relaciones es muy intensa y es muy, muy variable. Entonces, ante la pérdida, surgen unas características, surgen unas emociones, y volvemos a tomarlo el tema de la emocionalidad, va a estar muy presente hoy en nuestra charla, porque el duelo se alimenta de eso. Entonces, cuando en el momento de la partida, por ejemplo, en este tiempo está siendo muy doloroso, la lejanía frente al momento de la partida, el no poder acompañar a nuestro ser querido, el no poder estar con él, el no poder tener una despedida física, por decirlo así, el no poder abrazarlo, causa mucho dolor. Sin embargo, esto tiene antecedentes. Cuando hemos tenido una relación sana con la otra persona, cuando hemos logrado edificar sobre esa relación con mi cónyuge, con mis hermanos, con mis padres, pues te vuelvo a decir, los recuerdos son un alimento grato. Sin embargo, a veces generamos apegos, y esos apegos es algo que tenemos que aprender a controlar en nuestra vida, porque los apegos a veces crean cierta dependencia emocional, una dependencia afectiva de otra persona, y esos apegos sí que son duros de romper, son tremendamente dolorosos, es como abrir una herida y ponerla a sangrar. Otras veces es una actitud que podríamos calificarla dolorosamente, como egoísmo. A veces vemos a nuestro ser querido sufriendo con dolores, ya sea por el tema del COVID, otras veces por enfermedades muy, muy dolorosas, cáncer, situaciones como esas. Y realmente estamos tan, por una parte, apegados, nos volvemos egoístas, no queremos que se vaya, y entonces hacemos cosas inagotables, los ponemos dependiendo de aparatos, de respiradores, de miles de cosas, sin tener en cuenta el deseo de la persona. ¿Cuántas veces la persona nos está diciendo, yo quiero irme, yo ya cumplí, yo quiero morirme? Entonces hay que dejarla ir, y hay que dejarla, hay que dejarla morir, hay que dejarla partir. Entonces eso, el apego, por una parte, que es como si nos hubieran, nos tienen que romper el corazón, el sentimiento, y eso causa una herida, o ese egoísmo que no tiene sentido, que sabemos que nos va a hacer falta, que sabemos que nos va, que lo vamos a extrañar, pero que si lo hacemos con amor, lo podremos superar de muchas mejores, de mucha mejor manera. Esos dos factores, o que estoy muy apegado, o que soy egoísta, o, por otra parte, vienen las cuentas que quedaron pendientes. Cuando no se han sanado los rencores, cuando no se han sanado las enemistades, cuando no se ha pedido perdón, cuando no se ha perdonado, estas emociones también causan mucho dolor. El no pedir perdón, o el no perdonar, significa que tenemos en nuestro interior rencores, resentimientos inútiles, porque no hay emoción más inútil, más dañina y más enfermiza, que el rencor. O que el rencor, cuando va acompañado de orgullo, porque a veces no queremos perdonar, porque somos orgullosos, porque yo no tengo por qué perdonar, porque yo perdono, pero no olvido. Esas son condiciones, que debemos tenerlas en cuenta, en el momento de la muerte, porque en el momento de la muerte, ya no hay nada que hacer. Ya no tengo con quién restablecer esa relación física para pedir perdón, para perdonar, para decirle lo que no le dije cuando estaba vivo, o para escuchar lo que me tenía que decir cuando estaba ahí. Entonces, esas dos situaciones causan mucho dolor, y son esos dolores que desde ahora podríamos estar evitando, porque por una parte estamos viendo el duelo ante una muerte que ya ocurrió, pero también tenemos que aprender a preparar ante la muerte que no ha ocurrido, pero que un día va a ocurrir, porque si algo el ser humano tiene seguro, es la muerte. Y a que nosotros hayamos podido llegar a una edad mayor, los que ya tenemos más de 70 años, pues tenemos un triunfo entre las manos, pero contamos los días de para atrás, Andreita, ahora decimos, ya no vivo un día más, no vivo un día menos, y cada día nuevo es un regalo de Dios realmente. Sin embargo, quienes no han llegado a esta edad, pero tienen personas que están en esta edad, comiencen a cambiar sus actitudes, porque no sabemos cuándo va a ser, estamos muy cerca, es lógico, nosotros los mayores somos los más cercanos a la muerte, y eso es natural, que se mueran los papás, que se mueran los tíos viejos, que se mueran los abuelos, después de los 60, 70 años, es natural. Entonces debemos prepararnos para que, primero, para de una vez en vida desanclar esos apegos, para de una vez en vida saturarnos de amor hacia ellos, corregir esos elementos que tenemos para pedir perdón o para dar perdón, y prepararnos cada día con más caridad, con más consideración, y seguramente esos momentos finales van a ser mucho menos dolorosos. Dolorosos sí, siempre habrá dolor, pero mucho más llevadero y mucho más sano. Así es, María Conchita. Bueno, en este punto de nuestra conversación, pues invito a todos los que hoy están conectados a que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, si quieren participar en este conversatorio, por supuesto, Conchita está muy presta a solucionar las inquietudes que seguramente vayan surgiendo. Bueno, muy bien, Conchita, aquí tienes una diapositiva muy interesante, y te referías hace unos segundos del tema y es cómo de alguna forma prepararnos antes de, pero también cómo afrontar esos cambios que tienes en estas cuatro grandes esferas de la diapositiva. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito cómo ahondar en estas cuatro esferas antes de que llegue pronto el desenlace cuando ya se sabe que seguramente algún ser querido va a fallecer, alguna persona mayor nos va a dejar, pero también qué pasa en estas cuatro esferas después de la muerte del ser querido. Primero que todo, Andréita, es muy posible que ante la muerte de un ser querido por alguna circunstancia las relaciones cambien. Hay un comportamiento en la sociedad que es muy notorio y es que la familia generalmente tiene un eje central que es la madre y en segundo lugar a veces está o un hermano o el padre. Cuando uno de ellos que han sido como ese eje conector de las relaciones y de las comunicaciones, repito, cuando uno de ellos desaparece, las relaciones tienden a atomizarse. O sea, en vida de mi mamá nos reuníamos y íbamos a almorzar el día de la madre o el cumpleaños o algún día en especial o con mi padre o con la hermana que nos ayudó a criar o con el tío. Bueno, tendríamos esas relaciones. Cuando desaparece nos alejamos y volvemos a entrar en el mismo circuito, Andréita, porque entonces esas personas que quedamos vivas, pues un día nos vamos a morir y si hemos roto esas relaciones habrá nuevos duelos y habrá nuevas tristezas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso con esas relaciones cercanas con la familia o con los amigos de ellos que fueron tan cercanos y que se volvieron casi familia. ¿Cómo mantener esas relaciones? ¿Cómo hacer de esta muerte que estamos viviendo y de este duelo un aprendizaje? Si tengo un duelo sano porque tuve un buen comportamiento con la persona muerta, pues qué maravilla, lo voy a seguir teniendo con los demás, voy a seguir alimentando mis relaciones para que estas pérdidas que vayan llegando no sean tan dolorosas o para que cuando yo me vaya tampoco tengan que sufrir porque mantuve las relaciones. Mantener las relaciones es mantener la comunicación, Andréita, porque las relaciones se alimentan de la comunicación. Cuando yo tengo una buena comunicación con otra persona, tengo una buena relación. La mayoría de las veces las relaciones se rompen realmente por falta de comunicación y se reestablecen cuando hay comunicación. Hay que tener mucho cuidado con ese manejo de las relaciones cuando el dolor nos está agobiando. Otra parte es quién era la persona, qué significaba la persona en la familia, qué rutinas teníamos nosotros con ellos y al romperse esas rutinas quién va a manejar esto. Por ejemplo, muere el abuelo o muere la abuela y ellos tenían una rutina con los nietos y a veces los adultos nos quedamos en nuestro dolor olvidándonos o creyendo que los niños no sufren o que personas que no estaban cerca no sufren. Esas rutinas hay que reestablecerlas, repito nuevamente, en buena comunicación y definir cómo se van a redistribuir esas rutinas que las que haya que dejar las dejamos y las que hayas que tomarlas tomamos. Pero eso significa que ante el duelo nos comunicamos y manifestamos las inquietudes que podamos tener frente a esas rutinas que hay o que se tenían con la persona fallecida. El tema de las responsabilidades es muy delicado. Algunas veces los abuelos o los padres cuando fallecen estaban asumiendo unas responsabilidades. Por ejemplo, los abuelos recibían una pensión y la pensión significaba un ingreso para la casa. Él nos ayudaba con la pensión del niño o con el pago de los servicios o con atendernos los sábados en un almuerzo o lo que fuera. Ahora, ¿quién va a asumir eso? ¿Cómo va a quedar distribuido? Y de esos temas hay que hablar, Andreita. Somos muy negados. Sentimos que le faltamos al respeto a la persona fallecida cuando no tocamos estos temas y eso no debe ser así. Vuelvo sobre el tema de las emociones. Hay que retomar todo esto. Y por último, el tema de la espiritualidad. Seamos creyentes o no con cualquier religión que profesemos, hay una condición viva en los seres humanos o creemos en la inmortalidad del alma o no creemos en la inmortalidad del alma. Eso es perfectamente válido para todas las personas. Pero en cualquiera de los dos casos hay duelo, hay dolor y hay angustia. Para las personas que no creen, pues es muy doloroso porque creen que ahí terminó todo, que se acabó, que no quedaron sino las cenizas o el cuerpo allí en la tierra. Y esa sensación de desaparición es muy dolorosa. Para quienes creemos en que el alma es un elemento inmortal que continúa, se hace más llevadero porque realmente lo que ha desaparecido es el cuerpo. Sin embargo, el alma continúa y continúa viva, continúa cercana, continúa de alguna manera. Yo puedo pensar en ella y sentir esa vida todavía latiendo en otra dimensión y poder tener una comunicación, un acercamiento, poder manifestarle mi amor y muchas veces poder sentir su amor. Pero sea cual sea la circunstancia, esa pérdida hay que asumirla desde si creo o si no creo. Si no creo, enfrento una situación inevitable como cualquier cosa. Como si yo perdiera, no sé, el día que pierdo el carro. Se perdió y se fue. Esto es una comparación un poquito dolorosa, pero es así. Si yo no creo que haya nada más después de la muerte, pues llegó el momento de superar. Llegó el momento de decir, se perdió y yo, pues ya sé que se fue y no hay nada que hacer así. Sin embargo, cuando creo en la inmortalidad, hay un momento más suave, más agradable de llevar y la muerte se convierte en una puerta de paso a una vida mejor, a una vida más tranquila, porque cuando el alma trasciende, se va sin los dolores del cuerpo. Si tenía COVID, ya va a poder respirar, ya va a poder estar feliz, ya se va a sentir muy bien, o cualquier enfermedad que tuviera va a estar desprendida de esa enfermedad y va a estar muy bien. Ahí tendremos que mirar ese tema de la espiritualidad. Yo hago la diferencia, no de la religiosidad. Debemos entender esa diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, porque tengamos o no tengamos alguna religión, siempre somos seres con un espíritu, somos seres espirituales. Muy bien, Conchita. Bueno, y retomando tus palabras en el tema de la espiritualidad, fíjate que hay muchas familias cercanas hoy al adulto mayor que no saben cómo asistirlo, cómo apoyarlo en este duelo. Seguramente muchas personas mayores son calladas, tranquilas, como que no se sabe en concreto cómo están viviendo ese duelo y las familias de alguna forma se enfrentan a un manejo que quizás desconocen. No sé si tú nos cuentas, Conchita, un poco esas fases que tiene el duelo, digamos, como para que las familias de las personas mayores que hoy están en duelo entiendan cuáles son esas etapas por las que la persona mayor está pasando y que de una u otra forma entiendan cómo poder interactuar o cómo poder asistir de una manera en que puedan acompañar, en que puedan escuchar, en que puedan estar ahí sin estar realmente porque pues a veces ellos no quieren pues digamos una conversación larga donde se puedan expresar sino sencillamente quieren ser escuchados pero a veces como que la familia no tiene esas herramientas porque quizás no conocen esas etapas del duelo. Cuéntanos un poquito Conchita en qué consiste. A ver, miremos dos elementos de tu pregunta de tu pregunta Andreita y es cuando la persona mayor está enferma está seguramente muy próxima a la muerte y a veces está en una en un centro hospitalario en una clínica donde no podemos estar cerca de él donde no podemos acompañar. Esa es una parte muy, muy dolorosa que tenemos que aprender a vivir y el pensar constantemente en esa persona el pensar o sea los médicos este es el concepto de los médicos sobre el hecho de que ellos han podido demostrar que cuando las personas piensan cariñosamente en un enfermo el enfermo digamos energéticamente recibe esa o la oración o el pensamiento positivo o el aspecto afectivo entonces es como si realmente estuviéramos acompañando a nuestra persona mayor si la persona mayor no está en un centro hospitalario en un en sitio de salud está en casa y está realmente pasando esta enfermedad tengamos siempre presente que seguramente está muy próximo a partir y estemos cerca de él especialmente escuchémoslo o contémosle cosas positivas pero no lo amarremos no le digamos es que tú no te puedes decir es que si te vas a ir me mueres que yo que voy a hacer sin ti mamá perdón o que voy a hacer sin ti cuando es el cónyuge la pareja simplemente démosle libertad para que pueda partir disculpenme y acompañemos una vez que la persona ha partido vienen cinco momentos que ya están denotados que se dan primero no aceptamos que se fue y entonces empezamos a decir pero porque a mí pero porque Dios es así pero porque no se lleva a los malos porque se tiene que llevar a los buenos bueno es una negación absoluta después de eso y como no hay respuesta entonces nos ponemos bravos viene la segunda etapa que es la etapa del enfado primero hay una etapa no acepto segundo acepto pero me pongo bravo ese no es el Dios en el que yo creía no tenía por qué saber si era bueno era mi sustento era mi soporte estamos bravos y luego empezamos a negociar a pedir yo acepto que se fue pero por favor ayúdame pero por favor cuídame pero por favor déjame entrar y cuando todo esto comienza a fallar hay momentos de profunda de profundo dolor que puede llegar a la depresión y eso es muy delicado Andreita de ahí estas primeras etapas tenemos que irlas manejando primero en la negación aceptando se fue terminó cumplió especialmente cumplió yo para eso siempre recuerdo las frases del señor en la cruz especialmente cuando dijo todo se ha cumplido entonces él o ella cumplieron agotaron su vida y ya tengo que aceptar que llega el momento como todo proceso que tenía que finiquitar eso evita que yo me ponga bravo en esa aceptación ya no hay enfado y el proceso de negociación se da en otra forma distinta entiendo asumo responsabilidades recompongo relaciones retomo rutinas y ese dolor se va menguando el dolor desaparece llega un día que desaparece quedan los recuerdos y a cambio de dolor queda una especie de digamos nostalgia buena cuando yo miro la foto de mi ser querido cuando lo recuerdo positivamente cuando hablo bien de él cuando hablo bien de nuestras relaciones ese dolor desaparece ese dolor desaparece y da paso a una pequeña nostalgia si de ellos yo les digo mi madre tiene 38 años de muerta y yo todavía siento nostalgia de ella les voy a recomendar una cosa tomen una fotografía linda o busquen una fotografía linda de la persona que ha marchado y mantengan la cerca porque nuestra mente hace que nuestra memoria perdón hace que de pronto vayamos perdiendo la imagen que teníamos de esta persona entonces cuando la tenemos una fotografía que nos la recuerde una fotografía bonita donde se ve a la persona bien tenemos esa esa imagen viva y nos ayuda a pasar y entonces cuando lo vemos esa nostalgia se puede volver el momento de recuerdos gratificantes bellos cuando empezamos a hablar de lo que me enseñó de las recetas de la mamá de los consejos del papá de los juegos o las palabras de los cónyuges eso nos va ayudando para que finalmente aceptemos y podamos continuar nuestra vida pero esas serían una las etapas antes de que muera el acercamiento la escucha la comunicación la oración por la otra persona o el estar siempre pensando y deseándole lo mejor mientras está vivo cuando ya muere es primero aceptar segundo no enfadarme con nadie porque con quién me voy a enfermar porque la persona se murió con el médico le echamos la culpa a los médicos a los sacerdotes a todo el mundo esa etapa de enfado tiene que pasar y finalmente quedamos en esa negociación de establecer relaciones retomar rutinas asumir responsabilidades y entrar en esa nostalgia que nos acompañará que viene con el recuerdo que puede ser una nostalgia agradable bonita para luego finalmente aceptar que marchó muy bien conchita bueno tenemos una pregunta de Uri Barrera ella nos dice ¿cómo realizar un buen acompañamiento a un ser querido ante la pérdida? ¿qué dirías tú conchita? esa parte es 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 bien delicada porque a veces tenemos ciertas costumbres al acompañar a una persona en unas exequias o o después en las visitas para darle nuestra condolencia primero que todo hay que dejar que si la persona quiere llorar llore es más hay que estimularla que llore porque el llanto es una es un regalo de Dios tan hermoso ya sea el llanto por dolor ya sea el llanto por frustración ya sea el llanto por alegría ¿sí? da siempre da salida entonces no podemos decirle a una persona pero no llore ya calme si ya tranquilice ese nombre si quiere llorar llore y la acompaño en su llanto estoy ahí para que sepa que yo soy consuelo que yo soy un hombro sobre el cual puede llorar segundo en ese punto si la persona quiere hablar de quien marchó que cuente historias que cuente recuerdos que cuente es una forma como él está tratando de mantener esa relación y ir soltándola poco a poco tercero realmente acompañar realmente estar como también brindar apoyo brindar ayuda cuando son familiares cercanos entonces que tienen hijitos o que era la abuela que veía de la casa o algo también acompañar también ser útil que nos sientan allí cercanos y siendo útiles y si no podemos hacer eso porque no todas las veces podemos llegar a la casa de alguien a decir yo le ayudo a hacer el almuerzo o yo le voy y le pago las cuentas o yo voy hago todo simplemente estar allí y hacer ese hacer ese acompañamiento pero evitar las visitas sociales que implican que llego yo a visitar socialmente la persona tiene que levantarse ofrecerme algo que tomar o algo que comer no en ese momento no estamos para eso o si voy a hacer una visita social llego con algo para el momento de la visita mira te traje no sé un bizcocho quiero que nos lo comamos ahora quiero que lo repartamos de tal manera que la otra persona no tenga que estar pensando en eso y si tengo gratos recuerdos de la otra persona también mencionarlos también comentarles y decirles esos puntos ahora eso también hay momentos ya críticos en donde se hace necesario pedir ayuda de un psicólogo también pues hay que tenerlo así la parte emocional dejarlo acompañado estar permanentemente pendiente de la otra persona que no sienta que porque alguien partió lo abandonaron y hay ahora una tendencia que es muy linda Andreita y es que como no podemos hacer presencia durante la velación y muchas veces no podemos llegar hasta el cementerio y acompañarlo pueden ir cuatro o cinco personas muy cercanas sus hijos su esposa su esposo planear un como un homenaje como un evento para recordar a esa persona para para tener tener esa esas palabras que les permitan mantener vivo el recuerdo es algo que no se hacía antes pero con este tema del confinamiento y con este tema del del confinamiento y del aislamiento y de no y más con las personas que han muerto de COVID que no no les permite materialmente acercarse entonces es es importante hacer ese ese evento ese la memoria ritual es más si tenemos la opción de que nos acompañe alguien un psicólogo un sacerdote alguien experto en este manejo de emociones que nos pueda acompañar que nos pueda escuchar básicamente es abrir esos espacios para volver a tener comunicación y restablecer relaciones perfecto Conchita y de la mano de esta pregunta hay otra que hace María Constanza Gutiérrez ella nos dice cómo retornar las rutinas cómo retomar o retornar las rutinas y las relaciones en este momento de pandemia que es tan complicado en este momento de pandemia ya nos hemos ido acostumbrando al uso del teléfono y el teléfono es muy útil sin embargo esta herramienta de nos podemos comunicar por el Zoom por Meet o por Skype o por una videollamada que es tal vez la forma más más elemental de poder ver el rostro de la otra persona es muy importante a veces cuando estamos en videollamada perdón cuando estamos en plataformas como en Zoom o como Meet o como Teams ponemos un avisito con nuestro nombre en estos casos de duelo no es tan efectiva es mil veces más efectiva la imagen de la otra persona poderla ver poderla si está llorando que llore y si yo quiero llorar lloro y si aparece el resto de la familia entonces aquí aparece mi hermano aquí aparece el hijo y todos juntos estamos hablándole estamos diciéndole eso nos hemos ido acostumbrando Andreita a que también sea compañía pero la la compañía es fundamental el tema de las de las rutinas y de las responsabilidades ¿cuáles eran? ¿y cómo las voy a poner? ahora no hacer del confinamiento algo tan tan dramático afortunadamente hoy en las noticias nos dicen que si bien tenemos que tener cuidado no significa que tenemos que estar completamente aislados hay que tener cuidado si yo voy a ir a visitar a mi tía o a mi hermana o a mi a quien haya tenido el duelo pues y estoy segura de que no estoy contaminada me guardo un día dos días y cuando puedo ir a visitarlo con los cuidados suficientes me pongo el tapabocas déme el agua donde me dé y lo mantengo mantenemos distancia pero nos podemos tomar un tinto en esa cercanía ahora si la persona si ha habido contacto con alguna forma de COVID o alguna otra enfermedad contagiosa pues lo podemos hacer a través de estos mecanismos lo importante es hacerlo lo importante es decirle al otro aquí estoy te estoy acompañando estoy contigo y cuando se trata de rutinas y de responsabilidad hablar de ellas quién se va a hacer cargo ahora que fulano o fulana no está quién va a hacer esto quién va a poner aquello hablar claramente y las rutinas pues si acostumbramos a reunirnos o a jugar o algo pues volvamos a hacerlo volvamos yo insisto mucho y soy muy monotemática con este tema Andréita porque es fundamental las relaciones porque es que las relaciones son los hilos que nos unen y que nos fortalecen somos como una red hagamos de cuenta la red de un pescador cuando se revientan los hilos la red no sirve la red no va a ser útil pero cuando se restablece la red sirve volver a restablecer las relaciones es fundamental para nuestra vida ya el otro se fue ahora nos queda a nosotros salir adelante de acuerdo bueno Conchita perfecto y creo que tus respuestas son muy claras y quisiera ya pasar a ahondar un poco en otro tema que tiene todo que ver con el tema del duelo y es ese papel que juega la familia y la sociedad y por supuesto el sistema educativo en nuestras familias en general en este tema de las relaciones que tú mencionas que es tan importante porque fíjate que a veces nos negamos claramente tú lo mencionabas hace un rato esa fase de la negación esa fase del enojo esa fase de no entender de aceptar lo que está pasando donde claramente hay egoísmo hay apego y todo lo que nos mencionabas donde está el papel digamos de la sociedad y de la familia para poder formar seres humanos desde la infancia que les permita realmente entender que es la muerte entender cómo se acepta y cómo se trasciende un proceso de duelo y que suframos menos porque realmente pues la muerte es tomada en muchas ocasiones de una manera muy negativa pero por ignorancia de pronto porque no sabemos porque no nos lo han explicado porque sencillamente no lo queremos entender entonces cuéntanos un poquito desde tu óptica cómo ves este proceso no sólo desde el momento en el que ocurre sino desde mucho tiempo atrás en nuestro contacto con la sociedad con el sistema educativo con la familia y con todos estos actores que hacen parte yo creo que acredita que todo esto debe comenzar y nace en su punto de origen la familia en años anteriores antes de que comenzara toda esta crisis yo he sido una defensora a ultranza de hablarle a los niños desde muy pequeños no de la muerte pero sí del envejecimiento porque el concepto de vejez y muerte están muy ligados entonces no hay necesidad de hablarles de la muerte cuanto hay que hablarles del envejecimiento de el aprender a vivir con esa mirada hacia adelante hablar entonces me decían no pero cómo le va a hablar uno a los niños de la vejez y por qué dejarlos que gocen y que disfruten precisamente por eso porque en la medida en que yo los deje que gocen y que disfruten estoy preparándolos cada vez mejor de una manera muy natural el comportamiento con los abuelos en los comportamientos más naturales con los abuelos serán en los niños ya en los adolescentes y en los adultos ya no se da en los niños hay mucha espontaneidad y esa espontaneidad hay que aprovecharla hay que cimentar cada vez más el amor por la vejez representada en este abuelo ayer o antier enviaron un pequeño video en donde hay un abuelo que camina con bastón un poquito encorvado y aparece un niñito como de año y medio de dos años remedando al abuelo entonces el abuelo se ríe no creamos en esa sonrisa le duele esas son las cosas que no debemos hacer no podemos asumir ninguna forma de maltrato emocional a esta persona en su vejez y al niño enseñar entonces te decía comienza en el hogar en el respeto a la vejez que se da y que la podemos ver en los abuelos o en las personas mayores que tengamos a nuestro alrededor si vamos aprendiendo a vivir con esa mirada de que un día vamos a envejecer si lo logramos porque no todos lo logramos si lo logramos que vamos a envejecer será un triunfo de la vida será una batalla ganada que rico poder llegar a viejos pero llegar a viejos siendo saludables siendo respetados siendo escuchados ese es el primer papel que se tiene que dar en el hogar ese punto y se tendrá que dar a lo largo de la vida de la persona en su niñez en su infancia en su adolescencia y aún en su adultez tendrá que darse esa mirada hacia la vejez que repito por su vínculo de vejez y muerte estamos aproximándonos al legado al legado hacia la muerte en cuanto a la sociedad tengo todo por decirte Andreita todo porque en la sociedad a medida que vamos creciendo empezamos a rendirle un culto primero a la juventud y segundo a la belleza creyendo que uno solamente es bello si es joven pero cuando vamos aprendiendo que cada etapa tiene su belleza que se es bello de una manera en la niñez bello en la adolescencia bello en la adultez y bello en la vejez todos hemos podido encontrarnos con ancianos muy bellos con sus ganas con sus arrugas tienen una belleza una belleza de experiencia y de sabiduría muy bonita pero la sociedad no lo acepta una sociedad de consumo como la nuestra empieza la negación ¿ves? empieza no quiero envejecer y no me quiero morir y cuando toca enfrentar ese proceso de la muerte se vuelve terriblemente doloroso la sociedad tiene todo un papel que jugar en su lenguaje en su comportamiento por ejemplo en esta negación que hay a darle a las personas adultas y mayores un lugar o un empleo eso todo es un papel que la sociedad está jugando en contra de esta en contra de esta situación de ser viejo y morir y en la escuela en cualquier área de la escuela a mí me llama la atención como los médicos los médicos del siglo pasado hablemos los que terminaron antes del año 2000 en sus carreras no tenían temas geriátricos los médicos llegaban y no tenían el concepto de la geriatría hasta el punto de que al comienzo de este siglo no había geriatras en el país y solamente dos universidades tenían especializaciones de geriatría ¿por qué? porque la vejez no era no era no era un motivo no era un tema agradable para hablar tenemos que volver la vejez un tema agradable un tema de respeto un tema como una meta un logro yo quiero llegar a viejo pero quiero llegar pues saludable hasta donde sea posible pero es principalmente acogido respetado por eso se tiene que dar muy bien en todo el sector educativo hoy en día el tema geriátrico ha ingresado a todas las a las facultades de medicina naturalmente aumentaron las universidades con especializaciones en geriatría y hay un gran turno de geriatras que está saliendo a mirar la vejez y la proximidad de la muerte enseñándonos a vivir y entonces ahí viene la gracia vamos a aprender a vivir viejos y vamos a aprender a morir y vamos a aprender a dejar morir pero esto va a ser generacional esto yo ya no lo veré naturalmente espero que tú lo alcances a ver ese cambio que digas hace muchos años María Conchita hablaba de esto y qué lindo que hoy estamos viendo ese cambio en lo familiar en lo social y en lo educativo perfecto María Conchita bueno pero qué qué mensaje le darías tú digamos a estas personas que están atravesando una época de sus vidas en las que tienen un rechazo fuerte hacia la vejez porque creo que las conocemos las vemos en los medios seguramente hay unas personas cercanas a nosotros donde tratan de hacer muchas cosas para evitar ese envejecimiento y quizás cada día que pasa cumplen años y entienden que el tiempo está pasando seguramente los niveles de angustia aumentan qué mensaje le darías tú a las personas para aceptar la vejez tal y como es yo les diría que hay un factor del que hablamos al comienzo que es la inteligencia emocional y esa inteligencia emocional tiene que ayudarme a manejar mis emociones frente a todo lo que está sucediendo una forma inteligente cuando yo encuentro estas personas mujeres y hombres que se quitan los años ¿de qué les sirve? o sea yo soy una mujer que tengo 75 años y yo que saco con decir no yo tengo 65 años mi ser mi inteligencia me dice no no tiene 65 tiene 75 años y cada etapa de la vida va teniendo su momento va teniendo su vivencia va teniendo su situación sin embargo hay una situación muy compleja Andreita que se está viviendo y es como las enfermedades que se asumían como enfermedades de la vejez están apareciendo en edades mucho más tempranas entonces hoy tenemos gente adulta de 27 a 50 años con unos problemas de diabetes de hipertensión de manejo de estrés todas estas circunstancias hacen que estén cada vez más cerca a las enfermedades y por consiguiente más cerca al deterioro de esa juventud de la que se pretenden aferrar entonces tenemos que tener esa condición desde nuestra emocionalidad de emprender a entendernos nosotros mismos atender que si yo ya no estoy en una edad que no tengo si tengo 50 años pues no tengo 30 a los 30 años se tiene no solamente una expresión de nuestros cuerpos sino de nuestras vidas a los 30 años estamos todavía aprendiendo consolidando relaciones conformando hogar pensando en posibles embarazos pero a los 50 años no a los 50 años hay una consolidación distinta ya los hijos están creciendo seguramente están adelantando sus carreras seguramente están también pensando en independizarse y hay que vivir cada momento y vivirlo yo yo tengo que ver si mi hija de 25 años si yo tengo 40 pues no puedo poder tener el esplendor y la belleza de ella esa diferencia de mi hijo o mi sobrina o mi amiga tiene que hacerme entender que estoy en una en una etapa distinta y que esa etapa tiene sus responsabilidades y sus características cuando se llega a los 60 años se llega a un momento de empezar a pensar en ¿por qué no? yo lo hice en un nuevo proyecto de vida mucho más consolidado pero también mucho más real un proyecto de vida que me permita avanzar en mi vejez creé un proyecto de vida al comienzo cuando tenía que trabajar y seguramente estudié alguna profesión o algún oficio y viví para construir mi vida a los 60 años puedo tener otro proyecto de vida que puede ser un proyecto productivo o puede ser realizar lo que no realicé antes de esos 60 años cantar tocar guitarra bailar o un deporte lo puedo hacer lo puedo dibujar lo puedo tener o simplemente abordar de pronto no tenemos los recursos económicos para pensar en un proyecto de ese pero sí bordar pintar leer jugar cartas o hacer algo pero retomar mi vida en esos 60 años pero hay que pensar que ni el botox ni las ¿cómo se llaman esas operaciones que nos hacemos para subirnos todo lo que se ha bajado dañar nuestro cuerpo falsear nuestro cuerpo yo no le puedo decir no me puedo decir a mí misma André y te voy a hacer un poco dura no puedo creer que yo a los 60 años pueda tener mi gusto aquí arriba duro no no en mi maquinaria ha tenido un desgaste se me han escurrido los músculos y es perfectamente natural en la medida en que no lo acepto estoy siendo causa de dolor entonces en ese momento ponemos en juego toda esta inteligencia emocional primero para percibir el momento en que nos encontramos en qué momento real estoy mis emociones responden a eso yo ahorita que estoy viviendo un drama con una persona una mujer de 90 años que a los 60 años no como a los 65 le dio por enamorarse de un hombre de 35 años pero llegó a ella a los 90 años el señor tiene 60 y no te imaginas el drama que se está viviendo tan terrible porque ella no fue capaz de aceptar que eso no podía ser así entonces ahora está pagando las consecuencias comprender o sea comprender significa aceptar aceptar que evidentemente mi cuerpo se está desgastando sin embargo mi mente tiene que estarse enriqueciendo porque esa es una cosa muy bella las obras de Dios son perfectas a medida que mi cuerpo se envejece mi mente se enriquece ¿por qué? porque estoy teniendo nueva sabiduría nuevas experiencias y estoy asumiendo un papel distinto en la soledad en la sociedad un papel de ser escuchada de ser respetada yo puedo colaborar yo puedo ayudar soy consejera soy asesora soy una buena compañía porque respeto mi edad y respeto las de las demás hay que aprender a manejar esa situación no hay que decir es que es doloroso ver cómo uno se va acabando yo detesto todas esas poesías y esas canciones de que ya me envejecí de que ya me arrugué y entonces es tristeza y como unas añoranzas inútiles no cada momento de la vida cada etapa de la vida tiene su esplendor tiene su goce tú no te imaginas yo quisiera como poder transmitirle a todos a todos mis congéneres esta alegría y esta emoción que yo tengo de mi vejez de mi experiencia de la dicha que tengo mis nietos ya están en la universidad pero están los nietos de mis amigas y podemos hacer y puedo hacer muchas cosas como responder esta hermosa invitación que tú me has hecho pero eso lo puedo hacer por mi edad porque lo asumí yo me cuido mi piel sin lugar a dudas me pongo cremita no me acuesto sin limpiar mi piel me pongo un poquito de nivea o un poquito algo cuido mi piel pero sin embargo me veo mis arrugas y las amo y las amo porque me están hablando de mi experiencia me están hablando de lo que yo sí creo que tengo que es esa sabiduría que me ha dado la escuela de la vida por eso la última es utilizar esas emociones fíjate que en este círculo de la inteligencia emocional puedo ir a través de mis emociones y de mis relaciones llegando a esa parte final aceptándome lo que soy muy bien Conchita aquí tenemos una pregunta de Aida muy interesante y es la siguiente ¿qué opina de los hogares geriátricos y el uso para generaciones que nunca fueron preparadas para ello y que pensaron que morirían en su casa? ¿qué impacto emocional tendría en el adulto de 80 o 90 años? El problema de carácter cultural Andréita porque sin lugar a dudas los hogares geriátricos en nuestra sociedad digamos hablemos de Bogotá hablemos de Colombia se convierten en un a veces en un drama primero porque los que son públicos realmente parecieran responder a un deseo de las familias de deshacerse de la persona mayor obviamente yo conozco la totalidad de los hogares de los centros de protección como se llaman en Bogotá y en Medellín de los centros de protección a donde se llevan las personas mayores para que finalicen su vida allá y cuando los visito me parte el alma por eso yo me tengo que preparar muy bien cuando los voy a visitar porque me me tocan el alma porque el reclamo mayor que hacen es me dejaron aquí y mis hijos no volvieron a visitar esa ruptura de la relación y esa ruptura de la comunicación es conducirlos más rápidamente a una muerte dolorosa una muerte de abandono sin embargo los que quedan vivos quieran o no quieran van a sentir en su corazón lo que hicieron y ya no van a tener tiempo para remediarlo entonces antes de llevar a una persona a uno de estos hogares de protección hay que pensarlo y si no hay más remedio porque a veces no hay más remedio el padre y la madre trabajan no tienen quien lo cuide vayan a visitarlo háganlo como parte de su de su amor de una de una obligación afectiva vayan visiten no almuercen con él caminen un ratico cuéntenle de la familia háblele de los nietos o sea devuélvanle parte de la vida que ellos le dieron en cuanto a los hogares geriátricos privados también es un dilema muy fuerte porque hay algunos que son buenos no digo que no pero terriblemente costosos hay hogares geriátricos en donde la mensualidad puede estar entre los cuatro y los cinco millones de pesos al mes y quién lo puede pagar entonces algunas veces cuando los hijos viajan porque seguramente son familias pudientes dejan al padre o a la madre allí y esos hogares geriátricos pues tienen muchas cosas tienen distractores tienen juegos generan relaciones pero siempre está el vacío de la familia entonces cuando tenemos que dejar al padre en un hogar geriátrico a la madre o al tío en un hogar geriátrico por favor el acompañamiento mantener la relación que nos vean que nos sientan que no nos abandonamos porque el abandono es la peor de las sensaciones y hasta donde nos sea posible aunque tengamos que sacrificar parte de nuestra comodidad tanto en nuestro tiempo como en nuestros espacios tengamos a los mayores en el hogar siempre preguntémonos dónde quiero estar cuando esté viejo dónde quiero qué quisiera y eso que sueño para mí eso que sueño para mí tratar de dárselo a esta persona esas ilusiones que nos hacemos cuando yo estoy viejo quiero tener una casita en la playa o quiero tener una casita en una finca e irme para allá y estar allá sí pero con quién cómo una casa en la playa en soledad es tan dura como un abandono en cualquier sitio entonces la pregunta es cómo quiero envejecer dónde y con quién y comienzo a fabricarlo desde ya proponiéndoselo a los demás sin embargo repito ante la coyuntura de no poder evitar tener que ponerlo en un hogar geriátrico en un centro en protección por favor no los abandone porque más que por ellos es por nosotros porque una vez que la persona se va en abandono y en soledad yo no me voy a poder perdonar a mí misma y eso es una emoción sumamente dolorosa entonces evitémosla así es Conchita bueno y pues desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido cuando la conversación es así de nutrida y nos quedan solo cinco minuticos Conchita y para cerrar ante todo agradecerte porque realmente estos temas contribuyen de verdad mucho mucho al bienestar y al entendimiento de nuestros afiliados y sus familias sobre temas tan complejos en este momento para cerrar quería hacerte una última pregunta y unirla a una que nos hace Cecilia Herrera por un lado que nos des unos tips finales y unas recomendaciones para afrontar el duelo pero por otro lado ella nos pregunta ¿cómo mantener la familia unida después de que muere papá o mamá? Descúbreme ¿cómo mantener qué? La familia unida después de que muere papá o mamá junto con tus recomendaciones para el manejo del duelo de manera breve gracias María Conchita Esa unión de la familia ya que podemos preguntarlo cuando estamos vivos se tiene que elaborar desde antes se tiene que elaborar pues alrededor del papá o de la mamá pero también con nosotros mismos yo voy a permitirme si tú me lo permites también dar un ejemplo yo tengo cuatro hijos cuatro hijos maravillosos y un esposo increíble 52 años de matrimonio 53 años de matrimonio ¿y qué hice yo desde hace más o menos 20 años? el año pasado por ejemplo tenía una hija en Corea otro hijo en Bélgica otro hijo en Panamá otra hija en Panamá y estaba aquí en Bogotá solamente con un hijo sin embargo Andreita nos reuníamos todos los días por primero por Skype y ahora por una plataforma Zoom todos los días Andreita todos hacíamos el sacrificio de encontrarnos a las 6 de la mañana hacíamos una oración pero nos contábamos todo lo que estaba pasando del estudio del trabajo de todas las cosas era el momento de consultar era el momento de pedir consejo era el momento de compartir una nueva comida es una hora que va entre las 6 y las 7 de la mañana y créeme Andreita que en estos dos meses pasados que he tenido a mi esposo un poquito delicado y la verdad te confieso no me estaba levantando a las 6 de la mañana y ellos lo entendían ellos nunca dejaron de reunirse nunca eso me da a mi la idea de que yo ya me puedo ir tranquila porque ellos quedaron ellos quedaron unidos ellos mantienen unas relaciones muy fuertes de hermandad que es lo que tenemos que construir entonces lo empezamos a hacer en vida sin embargo frente a la pregunta que hace Cecilia es que hacer cuando eso no se dio antes vuelvo a proponerlo tenemos que empezar a llamarlos a gestar esas nuevas relaciones a gestar esas nuevas rutinas de encuentro y de familiaridad para que la ausencia de la persona que se nos fue el mamá la mamá o el papá sea sobrellevable entre todos pero no tengamos miedo no nos dé vergüenza no lo aplacemos propongamos una primera reunión manifestemos nuestro dolor nuestro deseo de estar con ellos de reencontrar nuevamente retomemos los cumpleaños retomemos las fechas memorables hagamos encuentros de cumpleaños a través del internet nosotros proponemos y a veces lo hacemos en el consejo de sabios nos vamos a encontrar por el cumpleaños de alguien y a cada persona le pido que tenga en la mano una galletita un ponquecito ramo cualquier cosa y una copita o de coca cola o de vino de agua y en la pantalla hacemos la fiesta y prendemos a alguien encargado de prender la velita hay alguien encargado de cantar el happy bird hay alguien encargado y todos tenemos mensajes eso lo podemos hacer en familia hablando con sinceridad de nuestros sentimientos diciéndole a nuestra familia no quiero separarme de mi familia quiero tener a mi familia unida quiero que estemos cerca porque ya hemos tenido una experiencia de muerte y seguramente vamos a tener otras que lindo estar unidos así es bueno María Conchita pues con estas recomendaciones y con todo lo que nos has dicho pues sobra agradecerte porque realmente has sido muy generosa con nosotros en preparar este tema para todos nuestros afiliados te agradecemos infinitamente y de verdad que ha sido maravilloso tenerte hoy acá muchas muchas gracias Conchita Andréita a ti muchas gracias porque es muy placentero poder saber que me encuentro con personas que gracias a ustedes nos están escuchando y gracias a tu generosidad por pensar en mí espero que quienes hayan tenido una etapa de duelo la puedan comprender emocionalmente mejor quienes hayan cumplido y la estén viviendo bien felicitaciones quienes se quedaron con alguna angustia allá adentro superenla superenla ahora con los que están vivos por supuesto un agradecimiento especial a todos nuestros seguidores a quienes siguen conectados a nuestra programación ojalá lo sigan haciendo saben que tenemos nuevas y variadas temáticas en estos espacios y muchas gracias por estar aquí presentes y por sus preguntas mil gracias a todos María Conchita en una próxima oportunidad será muchas gracias cuenta conmigo siempre y un feliz fin de semana para todos gracias igualmente para ti gracias gracias Diego por tu acompañamiento y tu fortaleza gracias 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 gracias